El Cervantino está de fiesta. El festival cultural más grande de América Latina celebra el primer medio siglo de reunir lo mejor de las artes escénicas en Guanajuato. Con una experiencia intensa y vibrante conformada por artistas de 33 países. Festival Internacional Cervantino, 50ª edición. CDMX y Corea como invitados de honor. 20 horas. Por la señal 22.12, Canal 22. ¡Gracias!